¡Hola amigos! Bienvenidos a un vídeo más de Rubén Martí Zoo. El día de hoy haremos esta vaquita que si no es una idea navideña, tal cual, es una idea muy bonita que puedes regalar en estas fiestas. Es un peluchito muy sencillo de hacer, queda muy suavecito, te lo recomendamos que lo hagas desde casita. El resultado es increíble, vimos que la vaquita anterior que hicimos les gustó mucho, así que decidimos hacer otra vaquita que en un estambre diferente, así que te invitamos a que te quedes a ver el vídeo. Bienvenido a un vídeo más de Rubén Martí Zoo. La lista de materiales para el día de hoy, en primer lugar, son unos marcadores de puntos, los cuales nos van a ayudar a saber dónde comenzamos y terminamos nuestro tejido. Vamos a estar utilizando nuestras tijeras o degrafiladores, como ganchito el día de hoy vamos a estar utilizando este de 5.0 milímetros, es uno de los más gruesos que tenemos, pero este lo necesitamos para el tipo de estambre con el que vamos a tejer hoy. También vamos a utilizar relleno de microfibra, este lo adquirimos por medio de internet, compramos un kilo ya hace más de un año y hasta el día de hoy aún tenemos. También como ojos vamos a utilizar de nuestra cajita estos de aquí, que son de 10 milímetros o 1 centímetro, es la misma medida. Se le colocan estos seguridades que están aquí, que son las más grandes y se atoran por atrás para que no se salgan. Estos son los ojitos que vamos a ocupar, ¿vale? Y como estambre vamos a ocupar este, es la primera vez que la vamos a utilizar y dice Ultra Soft Baby Nighting, es un estambre que adquirimos por una tienda en línea que se llama Shoppeed. Al parecer la marca es esta, Complaints with Internee Export Standards. La verdad, ni siquiera en la página viene tal cual el nombre de la marca, pero si quieres el link de compra te lo podemos compartir en la cajita de los comentarios. Tampoco viene numerado por colores, es decir, no dice blanco, rojo, etcétera, sino que simplemente viene el número 1 y la imagen. Y así es como lo puedes adquirir. Vamos a ocupar este que podemos llamarle que es un color blanco, es el blanco más clarito que encontramos en la página. Y vamos a estar ocupando este, aquí están los números de serie, en la parte de acá atrás, pero puedes ver que son los mismos. Solo cambian aquí la fecha. Este es un color beige y este es un color blanco. Vamos a comenzar a tejer con el color blanco. Como te decimos, esto te dejaremos el link de compra. Cada estambre costó más o menos $60 pesos mexicanos, que es un total de $3 dólares y vienen en presentaciones de 50 gramos. Casi todo está en inglés o en otro idioma de Asia, que realmente no tengo idea de cuál sea, no te voy a mentir. Pero pues Ultra Soft Baby Nighting es como un estambre para bebés súper cómodo para tejer, con estándares de calidad de exportación. En general es todo lo que dice, ¿vale? Pero te vamos a dejar el link de compra para que lo puedas adquirir. Bien, nosotros siempre comenzamos a tejer con la hebra de adentro, que es esta de aquí, es muy fácil de sacar, como te das cuenta. Tejer con esta hebra nos facilita muchísimo el hecho de evitar que el estambre ande rodando por todos lados. Entonces te aconsejamos siempre, a cualquier proyecto que estés haciendo, tejer con este. Otra cosa es tener mucho cuidado con este estambre y con las de Chenille. Son muy susceptibles a deshilarse, súper fácil se deshilan porque su material así es, es delgadito. Pero no te preocupes, no significa que no puedas usarlo. Solo hay que tener mucha paciencia. De este lado te va a estar apareciendo unos consejitos que te podemos dar para cuando utilices estos tipos de estambre. Te lo dejamos unos segundos por si quieres darle la captura de pantalla. Son consejos que te pueden servir mucho y que además los puedes utilizar cuando estés usando este tipo de estambre. Bueno, ahora sí comenzamos. Vamos a tomar nuestro estambre, ubicando que la parte de este delgadita, que es esta tirita, ahí se aprecia mejor, queda hacia abajo. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro vamos a dar una cadena. Después de tu cadena vamos a dar seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a cerrar, vamos a jalar con mucho cuidado esta hebra. Ahí está. Otro poquito más. Esta hay que jalarla con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Y bien, como te das cuenta es muy difícil de darnos cuenta en dónde están los puntos. Es un estambre que es un tanto complicado de trabajar, pero no imposible. Necesita práctica, necesita paciencia. Así que no te rindas a la primera, siempre hay que seguir intentando. Bien, nos vamos a ubicar al primer punto, que es este de aquí. Vamos a sacar y aquí voy a colocar un marcador para saber que este es el primer punto. Aquí mismo vas a hacer otro punto y ya tienes un aumento. Tienes dos puntos en el mismo. Te vas a pasar al siguiente, que lo vas a sentir cuando entre tu ganchito. Es acá. Y aquí vamos a hacer otra vez dos puntos juntos. Nos pasamos al siguiente y aquí también dos puntos juntos. Y así vas a continuar hasta terminar. Te deberán de quedar un total de 12. Muy importante que cuentes que queden 12 puntos al final. Cuando hayas terminado de tejer la vuelta 2 se ve así. Como te das cuenta son difíciles de notar los puntos. Se ve más en persona. Estos hilitos de aquí nos indican dónde son. Pero es más fácil en persona. Después de este recuerda que debes de terminar con 12. Vamos a quitar nuestro marcador. Y aquí justo donde quitamos el marcador comenzamos la vuelta 3. Volvemos a poner el marcador. Y aquí mismo vas a hacer otro punto para tener un aumento. Después te vas a pasar al siguiente punto y lo vas a tejer solo. Nos pasamos al siguiente. Y también vas a hacer un aumento. Te pasas al siguiente y lo tejes solo. Y este es el patrón de punto. Un aumento y uno solo para que al final te queden 18 puntos. Después de haber terminado tu vuelta de 18 puntos que es la número 3. Vamos con la 4. Vas a quitar tu marcador. Y donde lo acabamos de quitar comenzamos con un aumento. Es decir, 2 puntos juntos al cual al primero le ponemos el marcador. Entonces hacemos otro más. Después vas a tejer un punto solo. Y después otro punto solo más. Continuamos. Vas a poner aquí también un aumento. Y en el que sigue otros 2 puntos solos. ¿Vale? Entonces cuando termines tu vuelta te habrán quedado 24 puntos. Después de esto vamos a comenzar la siguiente vuelta también con un aumento. Para después pasar a tejer 3 puntos solos. 1, 2, 3. Y después otra vez un aumento. Continuando con 3 puntos solitos. ¿Vale? Y esa es toda la secuencia. Un aumento y 3 puntos bajos solos. Para que termines con 30 puntos en total. Ya que hayas terminado tus 30 puntos. Ahora haremos un total de 5 vueltas en tejido recto. Tejido recto quiere decir que solo haremos un punto bajo en cada punto anterior. Ya hice el primero ¿Vale? Le coloca el marcador. Anteriormente empezábamos aquí con otro para hacer un aumento. Ahora no. Nos vamos a pasar al siguiente. Y tejemos otro punto. Me paso al siguiente. Punto bajo. Al siguiente. Punto bajo. ¿Recuerdas con cuánto terminamos la vuelta anterior? Así es. Con 30. Entonces esta también la vamos a acabar con 30. Y así vamos a hacer todas las vueltas. Te recomendamos contar en todos los puntos. Ya que como es un estambre un poquito difícil de visualizar. Pues se nos pierde. Así que es muy importante contar la cantidad de puntos. Una vez finalizadas nuestras 5 vueltas. Vas a notar como ya creció tu cabecita ¿Vale? Ahora lo que haremos es tomar nuestros ojitos. Recuerda que la medida de nuestros ojos que vamos a usar el día de hoy son de 10 milímetros. Estos los conseguimos de aquí donde vivimos. Pero si no los venden. Te los recomendamos que los compres del Mercado Libre. Venden paquetes grandes donde te pueden durar mucho. Además de que el precio es bastante bueno. Bien. Los ojitos los vamos a colocar. Vas a insertar. Para aquí. Ya salió afuera atrás. Y vamos a apretar fuerte. Y vamos a colocar el segundo. Un poquito separado del otro. También insertamos la seguridad que es esta. Y bien. Te vamos a decir. Están separados desde la coronilla acá con 6 centímetros. Y entre un ojo y otro hay 4 centímetros de distancia ¿Vale? Entonces 6 desde aquí desde que comenzamos. Y de distancia tienen 4 centímetros. Por si te quieres guiar en donde colocarlos. Después de que hayas colocado los ojitos. Vamos a continuar tejiendo. Vamos a quitar nuestro marcador. Y vamos a tejer el primer punto. Después vamos a tejer 2 más. Porque ocupamos 3. Entonces 2. 3. Y después de esto vas a hacer una disminución. Vas a tomar con mucho cuidado 2 hebras diferentes. Aquí se ve una y otra. Y vas a sacar. Y cierro. Y nuevamente vas a contar. 1. 2. 3. Y vamos a pasar a disminuir. Así de fácil. Y nuevamente contamos. 1. 2. 3. Y vamos a proceder a disminuir. Y eso es todo lo que haremos. La vuelta la vas a acabar con 24 puntos. Vamos a continuar. Vas a ver que poco a poco ya estamos cerrando ¿Vale? Entonces quito marcador. Y vas a comenzar ahora tejiendo 2 puntos. El cual de los primeros 2 lo vamos a marcar. Me paso a tejer el siguiente. Y después vamos a hacer una disminución. Igual. Tomo una hebra. Que debe ser la de afuera. Tomo una del siguiente punto. Aquí están las 2. Mira. Saco. Cerramos. Nuevamente tejemos 1. Y 2. Y después vas a pasar a disminuir. Y bien. Vas a finalizar con un total de 18 puntos. Cuando hayas llegado a este punto ya vamos a comenzar a rellenar. Este relleno nosotros lo conocemos o lo encontramos como relleno de microfibra. Es el mismo que se utiliza para rellenar peluches, almohadas o cojines. Este también lo adquirimos por internet. Tiene un buen bastante precio. Te recomendamos adquirirlo por internet. Ya que pues te llegará una cantidad que te durará bastante tiempo. Aquí donde nosotros vivimos venden bolsitas muy pequeñas. Las cuales la verdad no nos duran lo suficiente para todo lo que hacemos durante el mes. Sin embargo, esta adquisición nos ha durado bastante. Además de que el precio fue muy bueno y la calidad también es muy buena. Es un relleno suavecito. A diferencia de otros que son ásperos. Bien. Cuando ya se encuentre firme tu pelotita. Ahí sabrás que tiene la cantidad necesaria de relleno. Solo hay que distribuir bien. Para que quede por todos lados relleno y no solo en una parte. Después de que lo hayas colocado el relleno vamos a tejer nuestra última vuelta. Vamos a quitar el marcador y vamos a tejer un punto. Lo marcamos. Después vas a hacer la disminución. Después vas a tejer un punto. Después una disminución. Y así vas a continuar. Y van a quedarte 12 puntos. Y ya es como quedaría lista la cabecita. Como pudiste darte cuenta ya tenemos aquí el color beige. Es un poquito más oscuro en persona. La cámara lo capta un poco más claro por la luz. Sin embargo, pues es un poquito más oscuro. Ahora vamos a comenzar con un anillo mágico sobre nuestros deditos. Después de esto vamos a insertar el ganchito. Y vamos a hacer una cadenita adentro para comenzar. Después de esto vamos a hacer 6 puntos. 1 2 3 4 5 y 6 Perfecto. Ahora vamos a cerrar jalando esta hebra. Y ya que quedó totalmente dentro. Nos vamos a ir al primero de los puntos que es este de aquí. Vamos a marcarlo ya que esta es la partida para los siguientes. Y aquí mismo vas a hacer otro punto bajo. Ya que necesitamos un aumento para comenzar. El que sigue lo teje solito. Posteriormente otra vez vas a hacer un aumento. El que sigue va a ir solito. Posteriormente otra vez vamos a hacer un aumento. Y vas a terminar con un punto solo. La vuelta número 2 que es esta de aquí. La vas a terminar con un total de 9 puntos. Después de esto lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí ya tenemos una patita terminada. Vas a tejer 2 vueltas más de 9 puntos igual en color café. Estas van a ser en tejido recto. Es decir que ya solo te vas a venir tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Vas a quitar el marcador. Y aquí comenzamos. Este es el punto número 1. Te pasas al siguiente. Punto 2. Me paso al siguiente. 3 y así vas a seguir hasta tener 9. Y recuerda que esto lo vas a hacer por un total de 2 vueltas más. Una vez hayas finalizado estas 2 vueltas vamos a cortar y vamos a hacer un cambio y vamos a tomar el color blanco. La colita la vamos a ocultar. Quitamos el marcador. Vamos a insertar aquí mismo el ganchito en el punto donde estaba el marcador. Vamos a tomar el estambre en color blanco. Y con mucho cuidado lo vamos a insertar en la patita. Vamos a sacar. Vamos a tejer bien el punto. Y ahora aquí vamos a colocar nuestro marcador para saber nuestro punto de inicio. Después vamos a ocultar estas 2 colitas. Y nos vamos a apoyar de los puntos que vayamos tejiendo que van a ser también en tejido recto. Debes de hacer un total de 3 vueltas en color blanco ¿vale? Vas a tejer 3 vueltas más con la misma cantidad de puntos ya que es un tejido recto y puros puntos bajos. Y de esto mismo nos vamos apoyando para ir ocultando las colitas y que no se vean. La patita quedará de esta manera. Cuando hayas tejido las 2 patitas lo que vamos a hacer es tomar ambas piezas. En una vas a cortar y en la otra vas a dejar la hebra de la que venimos tejiendo ya que de esta misma nos vamos a venir a apoyar para unirlas. Vas a insertar en donde cortaste la otra pieza y en el punto que sigue vamos a comenzar a tejer el primero de los puntos. Acomodamos bien nuestro estambre por la parte de atrás. Marcamos aquí nuestro primer punto ¿vale? A este lo colocamos el marcador. Recuerda que nuestras patitas se componían de 9 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo por todo el contorno en las 2 patitas. Es decir que cuando termines te van a quedar un total de 18 puntos. Vamos a tejer por una patita que esta es la que acabamos de unir son 9 puntos. Continuamos a la siguiente son 9 puntos más por lo que van a ser un total de 18 puntos. Vas a tejer por el contorno de ambas patitas. Entonces recuerda vas a terminar al final con un total de 18 puntos. Cuando termines de tejer esta vuelta vamos a hacer 3 más en tejido recto. Es decir otras 3 vueltas que también se van a componer de 18 puntos bajos. Recuerda terminamos esta y hacemos otras 3 más en tejido recto. 3 vueltas que todos se van a componer cada una de 18 puntos bajos. Ya que hayas terminado tus 3 vueltas vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vas a tejer en primer lugar 2 puntos. Al primero recuerda colocar tu marcador para saber el punto de inicio en el que comenzaste. Después de que hayas tejido los 2 puntos vas a continuar a hacer una disminución. En este estambre es un poquito difícil hacer la disminución por el tipo de grosor que tiene. Pero no te preocupes, no es imposible. Entonces recuerda ir tejiendo 2 puntos bajos y después una disminución. Esto lo vas a hacer por todo el contorno que nos queda hasta que llegues al final. ¿Vale? Entonces continuamos con esta misma secuencia de puntos. Primero 2 puntos bajos y después vamos a continuar con una disminución. Hasta el momento se ve de esta forma. Recuerda que en la vuelta anterior hicimos un punto, bueno 2 puntos y una disminución. ¿Vale? Entonces después de esto lo que vamos a hacer es tejer 2 vueltas más en tejido recto. Recuerda que esto significa que solo haremos un punto bajo en cada punto anterior. ¿Sale? Por ejemplo aquí quitamos marcador. Aquí con mucho cuidado. Nuevamente la vamos a hacer porque no quedó bien. No hay problema, volvemos a empezar. Hacemos un punto, ¿vale? Entonces te pasas al siguiente y aquí también un punto bajo. Al siguiente. Un punto bajo. Y así vamos a continuar, ¿vale? En puro tejido recto. Una vez finalizadas tus vueltas, hasta el momento se ve así, ¿vale? Esta es la parte de las patitas, el cuerpo y va aquí. Aún nos faltan algunas vueltas, pero hasta el momento se ve de esta forma. Quitamos marcador, nos damos al primer punto, marco. Y nuevamente vas a contar 2 puntos para continuar después con una disminución. Recuerda, muy importante ir colocando tu relleno poco a poco, hasta que creas que sea necesario, ya que después entre más pequeño el orificio, pues será más complicado. Y bueno, así vamos a continuar. Vamos a continuar, 1, 2 y posteriormente vamos a disminuir hasta terminar. Ahora vamos a cortar aquí, lo único que vas a hacer es deslizar el punto, lo sacamos, dejamos la hebra larga y de esta misma nos vamos a apoyar para coser a la cabeza. Vamos a colocar el relleno suficiente que tú creas necesario para tu amigurumi. Recuerda que debe ser simplemente resistente o tener una forma, ¿cómo explicarlo? Durita, pero sin que sea tan pesado porque a veces se llega a ir una pieza del lado porque pesa más que la otra. Vamos a ayudarnos de una aguja gruesa de esta lanera. Es de plástico, tiene el ojito muy grande, lo cual nos va a ayudar a coser más sencillo. Vamos a insertarla aquí por el ojo de la aguja y posteriormente vamos a tomar la cabecita. Vamos a unir estas dos piezas, vamos a ubicar cuál es el derecho de las patitas. Vamos a unir estas dos piezas con la aguja lanera. En el video de la vaquita anterior no les mostramos cómo unir piezas porque más de nuestra parte asimilamos que todos conocían que se unen con una aguja lanera. Pero en este por eso vamos a explicarles todo lo más detalladamente posible para las personitas que aún van empezando. Ya que este tipo de piezas son un poco más difíciles de hacer por el tipo de estambre que necesitan. Y coser es muy fácil, mira, vas a tomar un punto de la parte del cuerpo y vas a tomar un punto de la parte de la cabecita. No hay una medida exacta, lo único que debes de seguir es tu instinto común de en dónde debe ir colocado más o menos ambas piezas. Y tomar de una más grande y de otra más pequeña. Es decir, tomar más o menos la misma área, el mismo espacio de ambas piezas. Y lo único que vas a hacer es ir cosiendo con esta aguja lanera. También puedes utilizar de metal si tú lo tienes en casa. Nosotros tenemos varias medidas y para este estambre generalmente usamos de plástico porque las de metal se atoran. O nos llegamos a lastimar y a veces como tienen punta pues llegamos a manchar de sangre el tejido. Así que hay que evitar esto. Nos ha llegado a pasar y después hemos tenido que volver a empezar. Bien, ya cuando veas que esté unido, tú mismo te vas a ir asegurando, vas a ir moviendo, acomodando y las puntadas es una abajo en la parte del cuerpo, una arriba en la parte de la cabecita. Es súper fácil de hacer. Lo único que vamos a hacer aquí es ya dar una del otro lado para que no se nos mueva. Tú mismo te vas a dar cuenta al momento de agitar un poquito, si ya no se mueve está perfecto. Aquí se nos atoran un poquito ambas hebras. Vamos a apoyarnos de nuestros deditos para sacar la que es la colita que quedó adentro y esta no debe ir ahí, ¿vale? Ya salió. Ahora vamos a ocultar el estambre, vamos a cortar y ya tenemos estas dos primeras piezas unidas, manos y cabecita. Después de que ya tenemos tejidas las patitas, el cuerpo y la cabeza, vamos a continuar con las manos, ¿vale? Las manos las vamos a tejer de la siguiente forma, vamos a hacer un anillo mágico, dentro vamos a hacer un punto o una cadena, más bien una cadena y dentro haremos seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a cerrar jalando esta hebra. Una vez hayas terminado esa vuelta, lo que haremos ahora es tejer tres vueltas más en color café, ¿vale? Es decir, nos vamos a venir al primero de los puntos. Ay, me equivoqué de bra, así está. Al primero de los puntos lo vamos a marcar y van a ser todas en tejido recto, es decir, que todas se van a componer de seis puntos. Dos, tres y así hasta terminar con seis, recuerda, por tres vueltas. Cuando hayas finalizado las tres vueltas en tejido recto, más o menos se ve así. Vamos a quitar nuestro marcador, vamos a ubicar el primero de los puntos y vamos a hacer el cambio a blanco. Vamos a sacar, cerramos. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo en color blanco, puras vueltas en tejido recto. ¿Recuerdas de cuántos puntos se componen? Así es, de seis. Entonces vamos a hacer vueltas y vueltas hasta que completemos otras tres en color blanco igual de seis puntos. Una vez tengas listas ya las dos manitas, a una de las dos le vas a dejar la hebra larga, ¿sale? Con esta vamos a coser las dos. Vamos a insertarla a nuestra aguja, que es la misma con la que unimos aquí. Vamos a cerrar un poquito para que quede planito la mano y la vamos a colocar por un lado. ¿Vale? Aquí. Y el procedimiento de coser es el mismo que con la cabecita, solo hay que tomar un punto del cuerpo para posteriormente pasar a tomar un punto de la mano, un punto del cuerpo y después un punto de la mano. Ya que esté lista, vamos a sacar del otro lado para coser la otra mano. ¿Vale? Tomamos la manita, apachurramos para que también quede planito. E igual tomamos una parte del cuerpo y una parte de la mano, ¿vale? Un punto y un punto. Realmente no hay un lugar exacto, simplemente hay que dejar guiarnos por la intuición en donde deben de ir las piezas. Porque hemos visto comentarios que nos dicen en qué punto, realmente no te preocupes mucho por eso. Simplemente hay que procurar que quede muy bien cosido para que las piezas no se muevan y buscar que se encuentre más o menos a la misma distancia del otro. Eso es lo único que podríamos destacar que es muy importante. Bien, ya cuando sientas que esté listo, vamos a rematar hacia atrás con el ojo de la aguja para posteriormente pasar a perderla y cortar. Lo que haremos ahora es una pieza muy chiquita, por lo que hay que ser muy cuidadosos. Vamos a hacer las orejitas. Estas puedes hacerlas en el color que quieras, nosotros las haremos en blanco, ¿vale? Vas a hacer un anillo mágico dentro, una cadena y aquí vamos a comenzar solo con cuatro puntos dentro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a jalar cerrando esta hebra. Muy bien, ya que quedó bien cerradito, nos vamos a ir al primero de los puntos, que es este de aquí. Vamos a sacar, aquí vamos a marcar y aquí vamos a hacer otra vez otro punto, para tener un aumento. El siguiente lo vas a tejer solito. El que sigue, otra vez vamos a hacer dos juntos para tener otro aumento. Y finalmente el último, que es este de por acá, lo tejemos solo. La vuelta número dos la vas a terminar con seis puntos, ¿vale? Con los aumentos que hicimos, aquí vamos a desenredar un poquito. Y bien, después de esto vamos con la vuelta tres. Quito marcador. Aquí mismo vamos a hacer un aumento, es decir, dos puntos bajos juntos. El siguiente, que es este, lo vas a tejer solito. Después otra vez un aumento y después uno solo, un aumento y uno solo. Y vas a terminar con nueve puntos. De momento se ve así, la vuelta tres terminó con nueve puntos. Lo que haremos ahora, es comenzar con un punto bajo. Después de este punto bajo al cual vamos a marcar, vamos a hacer una disminución. ¿Vale? Ahí. Una disminución. Recuerda, saco por dos hebras. Y después cierro. Después vas a hacer otro punto. Continuamos una disminución, un punto y una disminución y te deben quedar seis puntos bajos. Cuando ya hayas terminado tu orejita, se ve así, más o menos como con una gotita. Hacemos las dos piezas y las vamos a coser a los lados. El procedimiento es igual. Vamos a unir con la aguja lanera. Dando unas puntadas súper sencillas. No es necesaria una puntada muy compleja. Unimos nada más súper bien para que no se deshaga. Después sacamos del otro lado. Aprovechando esta misma hebra, hacemos lo mismo. Vamos a tejer la otra pieza. ¿Vale? Ambas piezas cosemos juntas. Recuerda, tomamos una parte de la cabecita y una parte de la oreja. Esta es la hebra que cortamos de la otra orejita. Hay que ocultarla para que quede por dentro. Y ya después de que hayas hecho eso, vamos a seguir cosiendo muy bien. ¿Vale? Aquí ya nada más unas puntadas más hasta que quede bien asegurado. Hay que tener cuidado con la aguja. Como está un poquito cabezona, hay puntos en los que no va a lograr entrar. En el último, recuerda, rematamos hacia atrás. Por aquí. Y perdemos nuestra hebra por cualquier sitio. Cortamos y listo. Ahora vamos a tejer el hociquito. Tomamos el color beige. Vamos a hacer en primer lugar un nudo deslizado. Vamos a cerrar. Posteriormente vas a montar 5 cadenas. ¿Ok? 5 cadenas. De estas 5 cadenitas, una vez que las hayas montado, lo que vas a hacer es regresarte sobre las cadenas a tejer 3 puntos. 1 en cada 1, ¿vale? 3 puntos en 1 en cada 1. 3 puntos. Muy bien. Y ahora, el primero lo voy a marcar yo porque se me hace a veces complicado encontrar el inicio. Si no, omite este paso. En la última cadena vas a tejer 3 puntos aquí mismo. En este mismo vas a hacer 3 puntos juntitos. Esto nos va a ayudar a tener una forma ovalada. Ya que más o menos se ve así. Ahora, te vas a regresar del otro lado en las mismas cadenas tejiendo 3 puntos más. 1 en cada 1. Estos son los mismos que hicimos en la parte de arriba. Entonces, cuando termines tu primera vuelta, te habrán quedado un total de 9 puntos. ¿Bien? 9 puntos nos van a quedar en la primera vuelta, aquí en donde nos encontramos con el marcador. Lo vamos a quitar y vamos a comenzar con un aumento. Es decir, vamos a tejer 2 puntos aquí mismo. Después de esto, te vas a pasar al siguiente y aquí mismo también vas a tejer otros 2 puntos juntos. Muy bien, otro aumento. Tejemos uno y tejemos el otro. Después vas a tejer 1 punto solo, 2 puntos solos y 3 puntos solos. Entonces, ya que hiciste esto, aquí vamos a hacer otros 2 aumentos. Uno, te pasas al siguiente y otro aumento, 2 aumentos. Y para terminar vas a tejer los 4 puntos bajos que te quedan. Que es hasta que llegas a encontrarte con el marcador. Te deberá de quedar en esta segunda vuelta un total de 15 puntos. Con todos los aumentos que hicimos, con todos los puntos solitos que tejimos. Y la vuelta que sigue es muy fácil, es un tejido recto. Es decir, un punto bajo en cada punto anterior. Que también van a ser los mismos 15 puntos con los que terminaste la otra vuelta. A lo ciquito lo vas a colocar un poco de relleno para que se le vea volumen en la parte de adelante. Es el mismo relleno que hemos estado utilizando, es este de microfibra. Si no lo deseas, también puedes utilizar tus sobrantes de estambre. Son ideales para utilizar como relleno. Y para coser vamos a usar el mismo procedimiento que hicimos en la cabecita. Vamos a tomar nuestra aguja lanera, le colocamos la hebra, ubicamos bajo de los ojos. Y vamos a tomar una parte de la cabeza en color blanco y una parte del hocico que es este color beige. Y de esta manera vamos a unir cosiendo de manera envolvente. Es decir, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Todo el contorno del hociquito, todo el perímetro que envuelve al hociquito. Hay que tener bastante paciencia y cuidado porque se nos llega a atorar con las orejitas. Pero simplemente es cuestión de ir acomodando, de irnos ajustando a manera de que este quede súper súper bonito. Aquí ya se nos atoró, es súper normal que pase esto porque como están las orejitas a veces nos llega a agarrar el estambre. Pero solo lo vas a sacar, no te preocupes. Es lo mismo de este lado y así vamos a ir cosiendo de manera envolvente. Este tomamos, aquí tienes el ejemplo claro, tomamos la parte de la carita de la vaca que es el color blanco. Y posteriormente vas a pasar a tomar el color beige y vas a ir cosiendo de manera de afuera hacia adentro. Lo vas a ubicar de que quede bien unido. De que las piezas no se nos lleguen a mover para que este tenga mayor durabilidad. Esto es muy importante si tú vendes tus piezas. Ya que necesitamos vender un producto que tenga calidad además de que se vea bonito. Entonces si utilizamos esto nos va a ayudar a tener un mejor resultado. Ya estamos casi a punto de finalizar la costura de esta vaquita. Ya nos encontramos en los últimos puntos y recuerda tomar punto blanco o de color blanco y una parte de color beige. Es súper fácil hacer este procedimiento. Tú hazlo desde casita, recuerda que al último lo único que hacemos es perder la hebra. Realizamos un corte y ya quedó cosido. Para los cuernitos vamos a necesitar un estambre más delgado. Este es un favorito. Color más o menos bronce. No recordamos bien la etiqueta. Puedes utilizar también color beige. Si lo tienes combina también. Este tiene 3 milímetros por si utilizas otra marca. Necesitamos que sea delgado. Usamos gancho de 3.5 milímetros. El estambre debe ser delgadito para hacer los cuernitos. Vas a hacer en primero una cadena dentro de un anillo mágico. Y posteriormente dentro de este anillo vas a montar 6 puntos bajos. 6 puntos bajos generalmente es nuestra base para comenzar. Vamos a cerrar el anillo. Después vamos a tomar nuestro ganchito. Vamos a insertar en el primero de los puntos. Y si necesitas colocar marcador, perfecto. Si no, omite este paso. Vamos a hacer una vuelta en tejido recto. Es decir, un punto bajo en cada punto anterior. Por lo que al finalizar tendremos la misma cantidad. Que son un total de 6 puntos bajos. Son los mismos con los que comenzamos. Vuelta en tejido recto tendremos nuevamente otros 6 puntos bajos. Entonces nos venimos tejiendo un punto bajo en cada punto anterior. Proceso súper súper fácil. Aquí tenemos unos nuditos con el estambre. Lo vamos a deshacer. Esto es muy normal que se haga. A ustedes también les ha pasado, ¿no? Que se les enredan los estambres unos con otros. Por más que los órdenes se enredan. Estos nuditos generalmente solo se deshacen jalando y estirando. Y bien, ya que pasó esto. Ahora la vuelta número 3. Vamos a tejer en primer lugar un aumento. ¿Un aumento qué es? Muy bien. Dos puntos bajos en el mismo. Entonces aquí hago otro punto bajo. Me paso al siguiente y lo dejo solito. Un punto bajo normal. Me paso al siguiente. Y nuevamente voy a hacer un aumento. Que son dos puntos bajos en el mismo. Esta es la secuencia de puntos para la vuelta 3. Un aumento, un punto bajo. Un aumento y un punto bajo. Y al finalizar te deberán de quedar un total de 9 puntos. Después vas a hacer dos vueltas en tejido recto. Igual de 9 puntos. Y así ya vas a tener tus cuernitos terminados. Necesitamos dos piezas de este. Y se verá así. Ya estamos en los procesos finales. Te vamos a enseñar cómo unir los cuernitos. Le vas a colocar relleno. Y ya que tengas esto vamos a usar una aguja lanera más delgada. Aquí sí necesariamente debe ser de metal. Ya que necesitamos unir los cuernitos. Si tú puedes hazla con una de plástico. Pero a nosotros sí es más fácil una de metal. Y el proceso es el mismo. Lo único que haremos es coser. Vamos a tomar una parte en color blanco. Y vamos a tomar los puntos externos de la última vuelta de los 9 puntos de los cuernitos. Vamos a coser por todo el perímetro o el contorno de los cuernitos. Con mucho cuidado. Y esto lo vas a hacer de cada lado. Como te mencionamos puedes utilizar color beige. Se vería también muy bonito. Solo que nosotros ya no lo teníamos a la mano en color beige. Así que usamos este que es como un color oro. Un color bonito. Ahora vamos a dar unos últimos detalles. Vamos a tomar el color beige. Y vamos a hacer las manchitas. Vamos a tejer un anillo mágico dentro de una cadena. Y posteriormente dentro de esta le vas a hacer 6 puntos bajos. Estos pueden ser más de 6 o menos de 6. Dependiendo de qué grosor quieras que queden tus manchitas. Esto ya es totalmente a tu gusto. Recuerda que son manchitas. No deben de ser exactas. Lo único que vas a hacer es cerrar tu anillo con los puntos que hayas querido hacer. Vamos a deslizar nuestra hebra. Y posteriormente vamos a cortarla un poco larga. Necesitamos que quede larga. Ya que de esta misma nos apoyamos para coser. Con la que jalamos la cortamos. Para que no nos estorbe al momento de unirla. Posteriormente tomamos la aguja de plástico nuevamente. Le insertamos la hebra. Y vamos a ir uniendo las manchitas. Puedes utilizar cuantas manchitas quieras hacer. Puedes colocar 3, 5 o todo el contorno. Como tú, tú quieras. Esto es ya el diseño que le quieras dar a tu vaquita. Entonces vamos a coser. Nosotros le vamos a poner 3 manchitas. 2 van a ir en la parte de enfrente del estómago. Y una va a ir entre la parte del ojo y la orejita, el cuernito. Entre esas piezas. Pero aquí ya es totalmente opcional. Como tú quieras darle la forma a tu vaquita. Este procedimiento de coser. Como lo estás viendo. Es igual que lo hemos hecho con todas las piezas. Vamos a unir. Y ya después de que hayas unido. Rematamos hacia atrás con el ojo de la aguja. Para posteriormente pasar a cortar. Y de esta manera. Como ya quedó lista nuestra vaquita. Este regalo que esperamos de hacer en estas fiestas navideñas. A nosotros nos encantó hacerlas. Esperamos a que te hayas quedado hasta acá. Y también queremos mandarle un saludo especial a Cabrera Cruz Jesslin. La cual nos dejó un comentario en la vaquita que hicimos anteriormente. Esperamos les haya gustado mucho. Que nos dejen más comentarios, sugerencias. Siempre los leemos siempre, siempre. Y les contestamos siempre. Muchas gracias por vernos en el video, Roy. Recuerda que hay muchos videos especiales de temporada. Y nos vemos en la próxima. Nosotros somos Rubén Martí y Sue. Adiós.